Hola, hola, queridos amigos hispanohablantes, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. En esta lección vamos a ampliar el vocabulario, el vocabulario que ustedes necesitan usar diariamente. El vocabulario de artículos personales. Vamos a comenzar. El teléfono inteligente. The smartphone. The smartphone. El teléfono inteligente. The smartphone. The smartphone. ¿Tengo un teléfono inteligente? I have a smartphone. I have a smartphone. I have a smartphone. ¿Tengo un teléfono inteligente? I have a smartphone. I have a smartphone. ¿El teléfono celular? The cell phone. The cell phone. ¿El teléfono celular? The cell phone. Es un teléfono celular. It's a cell phone. It's a cell phone. ¿Es un teléfono celular? It's a cell phone. It's a cell phone. Los auriculares inalámbricos. Los auriculares inalámbricos. ¿Dónde están mis auriculares inalámbricos? ¿Dónde están mis auriculares inalámbricos? The cell phone. ¿Dónde están mis auriculares inalámbricos? Where are my wireless earbuds? Where are my wireless earbuds? El reloj inteligente. El reloj inteligente. El reloj inteligente. The smart watch. The smart watch. ¿Te gusta mi reloj inteligente? Do you like my smart watch? Do you like my smart watch? Do you like my smart watch? ¿Te gusta mi reloj inteligente? Do you like my smart watch? Do you like my smart watch? Los lentes. The glasses. The glasses. The glasses. Los lentes. The glasses. ¿Necesito lentes nuevos? I need new glasses. I need new glasses. ¿Necesito lentes nuevos? I need new glasses. ¿Los lentes de contacto? The contact lenses. The contact lenses. Los lentes de contacto. The contact lenses. The contact lenses. The contact lenses. Prefiero llevar lentes de contacto. The contact lenses. I prefer to wear 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 contact lenses. Los zapatos. Los zapatos. Los zapatos. The shoes. The shoes. Los zapatos. Los zapatos. The shoes. The shoes. No encuentro mis zapatos. The shoes. The shoes. The shoes. I can't find my shoes. The shoes. The shoes. I can't find my shoes, I can't find my shoes, la computadora, el ordenador, the computer, el ordenador, la computadora, necesito una computadora nueva, necesito un ordenador nuevo, necesito un ordenador nuevo, necesito una computadora nueva, la cartera, I need a new computer, I need a new computer, la cartera, the wallet, the wallet, the wallet, la cartera, the wallet, the wallet, necesito una cartera nueva, la cartera, I need a new wallet, 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 la bolsa, the purse, the purse, the purse, la bolsa, the purse, las llaves están en su bolsa, the keys are in her purse, the keys are in her purse, las llaves están en su bolsa, the keys are in her purse, el dinero, the money, 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 do you have the money, do you have the money, do you have the money, las llaves, the keys, the keys, the keys, the keys, the keys, ¿Dónde están las llaves? 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 ¿El carro? ¿El coche? ¿El coche? ¿El carro? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿La bicicleta? ¿La bicicleta? ¿La bicicleta? Quiero una bicicleta roja. ¿Quieres una bicicleta roja? ¿La bicicleta? I want a red bicycle. ¿La tarjeta de crédito? ¿La tarjeta de crédito? ¿La tarjeta de crédito? ¿La tarjeta de crédito? ¿Voy a pagar con la 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 tarjeta de crédito? ¿La tarjeta de crédito? ¿Voy a pagar con la tarjeta de crédito? ¿La tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito? The debit card. Prefiero pagar con la tarjeta de débito. I prefer to pay with the debit card. I prefer to pay with the debit card. I prefer to pay with the debit card. Prefiero pagar con la tarjeta de débito. I prefer to pay with the debit card. I prefer to pay with the debit card. Bueno amigos, llegamos al final de la lección. Espero verlos en la próxima. Ciao.